Durante este confinamiento es probable que muchas personas sufran accidentes en el hogar, adultos mayores, los pequeñitos. Para esto, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes hizo una serie de recomendaciones que les vamos a detallar aquí. Las principales lesiones por accidentes en este confinamiento se dan precisamente en el caso de la población infantil, sobre todo de la tasa de niños es de 8.3 y en niñas de 6.5 por cada 100 mil menores de 10 años. Los adolescentes y adultos mayores, les voy a platicar los tipos de accidentes. 2.820 personas que fallecieron por asfixia durante el 2017, 2.470 por caídas, 1.894 por ahogamientos, les sigue los envenenamientos e intoxicaciones y también por quemaduras. Hay recomendaciones que emite el Consejo de Prevención de Accidentes y vamos con cada uno de los accidentes para que ustedes vean. La forma de evitar caídas, sobre todo, miren, hubo en el 2017, 2.470 fallecidos. Lo importante son, por ejemplo, evitar problemas de salud o agudeza visual, disminución de capacidades físicas. El uso de calzado inadecuado puede provocar también, eso es muy importante, los bastones, andaderas inadecuadas, por eso hay que checarlas bien. Las condiciones de la vivienda como escaleras estrechas, superficies esbaladizas, poca iluminación y la presencia también de alfombras, es muy importante. El uso de andaderas infantiles para los niños, la falta de mantenimiento en viviendas y realizar actividades riesgosas en adolescentes como los juegos de patineta y todo lo que implique caídas, así como también el consumo de alcohol y drogas ilícitas. Vamos a la siguiente. El siguiente tipo de accidente es el de evitar ahogamientos. En el 2017 murieron 1.894 por ahogamiento. ¿Cuáles son los factores? Bueno, las inundaciones por fenómenos meteorológicos, depósitos de agua en el hogar que no tienen protección y sin bomba eléctrica, supervisarlos para que estén bien tapados, sobrevalorar la capacidad para nadar al momento de no cometer una imprudencia y meterse al mar, aunque en este momento no hay acceso al mar ni a las playas porque está restringido por confinamiento. El desconocimiento de los riesgos del agua y no saber nadar en la población infantil, el lugar donde ocurrió el número más alto de ahogamientos fatales fue en el hogar, por eso un adulto siempre debe de estar supervisando a los menores. La mayoría de los ahogamientos fatales ocurrieron en arroyos, lagos, playas y ríos. Vamos al siguiente tipo de accidente. Para evitar las asfixias donde fallecieron en el 2017 2.820 personas, los factores de riesgo en la población infantil, dormir en la misma cama con adultos, especialmente cuando estos han consumido bebidas alcohólicas, los pueden aplastar y asfixiar, mal diseño del área para dormir del pequeño, dormir con ropa de cama suelta, almohadas, cobijas que los enrollen y les provoquen esta asfixia, dormir a los bebés del lado o boca abajo y dar o dejar al alcance de los niños alimentos, objetos pequeños que puedan introducirse y tragar y de esta forma también provocar la asfixia. En los adultos mayores los problemas con las dentaduras, postizas, la reducción en la coordinación motora y la condición también médica neurológica que puede provocar precisamente que no puedan respirar. Los juegos riesgosos como el juego de la asfixia para los adolescentes es de los más comunes, conocido como shocking game o muerte súbita, que consiste en inducir el desmayo a través de la presión en el cuello o tórax. Así que niños, no se pongan de ociosos, mejor actividades físicas, que es lo más importante para oxigenar el cerebro y que no se les ocurran cosas. Y envenenamientos, aquí está, 1.164 personas fallecieron por envenenamiento. Esto es muy importante para las señoras que tienen sus solventes y sus detergentes también. Envasados de sustancias tóxicas en recipientes sin rotular, hay que rotularlos bien, almacenarlos junto a envases de bebidas o alimentos o en envases de bebidas que fueron vaciados y que ahí utilizan para rellenarlo con esto. Es muy importante que siempre los rotulen. La automedicación contra el resfriado o la tos, el uso de braceros, anafres, estufas de leña o carbón dentro del hogar sin ventilación y también colocar calentadores de gas dentro de la vivienda. En la población infantil, dejar los productos tóxicos a la mano de los niños y también la insuficiente supervisión de los adultos con los pequeñitos. En personas adultas, la situación de abandono, el deterioro físico, cognitivo y sensorial y también el hecho de tomar muchos fármacos, muchas pastillas sin la supervisión del médico. Es lo que provoca los riesgos. Así que aquí están precisamente las quemaduras también. 687 personas fallecieron con quemaduras y los factores de riesgo son la vulnerabilidad social y el hacinamiento en donde se encuentra esa vivienda, cocinar con leña o fogón, el uso de fuegos artificiales, fumar en el interior de la vivienda, el uso de ropa o cobijas altamente inflamables y el abuso de bebidas alcohólicas. En los niños, dejar los cerillos o encendedores en un lugar muy fácil de acceso para los pequeños e insuficiente supervisión también en la cocina de los pequeñitos. Importante que las mamás estén pendientes a que no entren cuando estén calentando la sopa o cualquier cosa que estén realizando en la cocina. En personas adultas, la situación de abandono, el deterioro físico también, los antecedentes de problemas neurológicos y psiquiátricos y también el exceso de fármacos puede ocasionar a que puedan realizar alguna actividad que provoque incendio. Estos son los tipos de riesgos a los que están sometidos y los accidentes que hay que evitar en este confinamiento.